Vámonos inmediatamente con Tere. Hoy tenemos un tema a tratar muy interesante, Tere. Vamos a levantar esa actividad física, te quedas sentimos muy cansados, en fin, a ver, platícanos. Sí, claro que sí, bueno, ya sabemos, hoy es el lunes y todo el mundo nos levantamos, bueno, que se nos pegan las sábanas y muy, muy cansados. Entonces, el día de hoy vamos a ver un protocolo para este síndrome de fatiga crónica. Síndrome de fatiga crónica. Este síndrome de fatiga crónica, Ceci, es una enfermedad caracterizada por varios trastornos. Hablamos trastornos de sueño, ese cansancio que no nos deja, dolor corporal y de articulaciones, y pues, bueno, dolorcitos de cabeza, inflamación detrás de los ojos, y bueno, a lo mejor también irritabilidad en la cuestión de carácter, ¿no? Es más factible que nos dé ese síndrome de cansancio crónico a lo que son las mujeres. Entonces, la causa, pues bueno, aparte de ser un cansancio extremo, también puede estar relacionada con factores genéticos y, pues, en este caso, hormonales en las mujeres. ¿Cuáles son las cinco, cómo nos podemos ver estas cinco características para saber si tenemos nosotros cansancio crónico? Pues, bueno, es sentir cansancio después de haber dormido ocho horas o más. Si nosotros tenemos esa sensación de cansancio crónico o que ya hubiéramos dormido estas ocho horas y que todavía nos levantemos aflojerados, pues, es momento de poner este protocolo. También hay que ver el comer sano. Nosotros estamos comiendo sano y aún así sentimos fatiga. También aquí podemos nosotros ser partícipes de este tipo de cansancio crónico. Dolores musculares, dificultad para levantarte de tu cama y empezar lo que es el desvanecimiento o lo que es disfunción sexual. Cuando ya tenemos una baja de líbido, también eso nos está reflejando que nosotros tenemos un cansancio crónico. Vamos a ver un protocolo en biomagnetismo que lo vamos a impactar nosotros con imanes de ferrita de 4,000 gauss y son tres pares muy, muy imprescindibles. El primer par, muchachos, vamos a poner lo que es en las cervicales, el negro o negativo, y en el sacro, el rojo o positivo. El segundo par, en el estómago, vamos a poner nuestro imán en negro o negativo y en el páncreas, el rojo o positivo. Y en el hígado, nuestro tercer par, el hígado va a ir en negro o negativo y en el páncreas, el rojo o positivo. Esto es para crearnos un poquito de más energía y con eso nosotros con 30 minutos diarios que nos impactemos este tipo de protocolo va a ser excelente. Muy bien, ¿a dónde se tienen que comunicar contigo, Tere? Claro que sí, al 33 13 45 16 74. Voy con Teresa de Jesús, protocolo para la tos crónica. Claro que sí, puedes poner por favor, Timo, cardias. Timo, acuérdate que está donde nosotros nos tocamos el pecho para decir yo, ahí vas a poner el negro o negativo y cardias, que es la boca del estómago, el rojo o positivo. Daila Juárez, desde el Estado de México, protocolo para la anemia. Claro, va a ser doble polaridad en vaso. Recuerda que el vaso nosotros lo tenemos del lado izquierdo, abajo de la costilla es donde nosotros vamos a poner doble polaridad en vaso. Ana Cristina, para regenerar el cartílago de mi rodilla derecha, ¿puedo utilizar los imanes? Claro que sí, vas a poner el negro o negativo en el ombligo y el rojo o positivo lo vas a poner en tu rodilla derecha 30 minutos diarios. Gregorio, este dice, para el BPH, el virus de papiloma humano, ¿puede dar algún protocolo? Claro que sí, por el momento te vas a poner en próstata el negro o negativo y recto rojo positivo y necesitamos un rastreo biomagnético, por favor. Marlene, dice, en los videos del síndrome de hombro congelado, ¿podrías explicarme cuánto tiempo? No entendí muy bien. Claro que sí, en hombro congelado, nosotros, acuérdate, hay que poner en la parte del frente del hombro, vamos a poner el negro o negativo, parte detrás del hombro, el rojo o positivo, 30 minutos diarios, por favor. Lupita García, te manda saludar, ¿cuánto tiempo tarda en caerse una verruga y cómo se debe de poner? La aplicación, la aplicación, Lupita, va a ser diaria y lo vamos nosotros a poner 30 minutos diarios, vas a poner en punta de páncreas el negro o negativo y en vaso vas a poner el rojo o positivo. ¿Tu número telefónico? Claro que sí, es el 33 13 45 16 74.